En Búsqueda del Crimson y otros más, ha sido director de Canal 22, del Festival Cervantino y bueno, pues es un intelectual que actualmente ocupa un puesto importante dentro de la universidad y pues le vamos a ceder rápidamente la palabra y ya sabemos que, aunque él dice que lo puede interrumpir con alguna pregunta si es pertinente, al final hacemos un tour de preguntas, de tal manera que podamos también interactuar con su exposición, con sus conceptos Y bueno, le damos la bienvenida Muchas gracias, el doctor Juan es muchísimo gusto, muy buenas tardes Creo que este es el primer día que me tocarán estar dos veces en estas mismas aulas Mañana y tal, porque hoy fue el día de mi clase por la mañana, el salón 008 y hoy a la tarde estando en esta cátedra, que es la misma cátedra que yo imparto, la cátedra del exilio español Entonces me da muchísimo gusto la invitación, muchísimas gracias por estar en la facultad, en mi facultad y voy a estar hablando ahora un poco sobre el 68 No solamente sobre el 68 y la literatura, aunque desde luego tocaré algunos temas relacionados con esto sino en realidad es un poco sobre el 68, los intelectuales y el contexto intelectual del 68 que es el tema que me ha apasionado desde que estudiaba aquí en estas aulas Debo decirles, mi primer contacto con el 68 es que yo nací en el 68 Nací en julio del 68, unos días antes realmente de que comenzara el movimiento estudiantil de tal manera que no lo viví Pero mi padre, que no era especialmente de la generación del 68 era un poco mayor, había participado más bien en el movimiento médico Sí, me contaba a mi hermano permanentemente historias del 68 Ustedes tienen que imaginar, para los que son los más jóvenes que para mi generación, o sea la generación nacida en el 68 que por lo tanto cumplimos años y cuenta este año igual que las conmemoraciones del 68 El 68 era un tema casi vedado durante toda nuestra infancia Era un tema del que no se hablaba en público Era un tema que no aparecía en los libros de texto Era un tema que no estaba presente en ninguna conmemoración, en ninguna celebración Era sin embargo un tema central esa especie de elefante en medio de la sala Al que nadie se refería Ese momento en el que de algún modo se había roto por completo esa especie de pacto tácito que había entre el régimen priista hegemónico de la época y la sociedad civil debido precisamente a la brutalidad de la depresión Yo creo que precisamente por estar escuchando las historias de mi padre Mi padre que era médico, ese día, el 2 de octubre del 68 se dirigía a la clínica Tlatelolco a la que finalmente, y por fortuna, creo, no alcanzó a llegar Pero siempre nos contaba estas historias A mí y a mi hermano Yo creo que eso convirtió en un referente inevitable al 68 en mi caso Tanto es así que otro miembro de la generación del 68 también nacido en el 68 Gran amigo mío, Ignacio Padilla, que murió hace justo dos años Él y yo siempre bromeábamos y él siempre nos decía Tenemos la desgracia o la fortuna De que lo más importante que se va a decir de nosotros Es que nacimos en el 68 Lo más importante que nos habrá pasado en la vida Es haber nacido coincidiendo con el 68 Creo que estas ideas entre Nacho Padilla y mi padre Terminaron sí por obsesionarme con el año 68 Yo estudié Derechos aquí en la Universidad Nacional En nuestros vecinos Creo que fue un error histórico Pero rápidamente traté de corregirlo Y me vine a estudiar la maestría en Letras Mexicanas Aquí en la facultad La facultad que desde entonces considero que es realmente mi facultad Estudié aquí la maestría en Letras Mexicanas Y me gradué con una tesis que era precisamente Una historia intelectual de 1968 Una tesis que luego revisada se convirtió en mi libro La imaginación y el poder, una historia intelectual de 1968 Que publiqué hace exactamente 20 años Y que aparecerá en las próximas semanas En una nueva edición publicada por la editorial Dere Entonces en realidad ese fue mi tema de investigación aquí en la facultad Y ese es el tema de investigación que me ha seguido preocupando También no puedo evitar decirles que ahora Mi condición de coordinador de difusión cultural El rector Enrique Graue me encargó O encargó a la coordinación, a mi cargo directamente Las conmemoraciones centrales que la universidad hace En torno al movimiento subidentil de 68 Entonces no voy a dejar de aprovechar, sobre todo al final de la charla De decirles qué estamos haciendo Desde la conmemoración, digamos, institucional de la universidad A través de la coordinación de difusión cultural En colaboración muy cercana con las coordinaciones de Humanidades Y la Secretaría General en torno al 68 Actividades que empezamos ya desde inicio de año Y que se prolongarán a lo largo de los siguientes meses Con una enorme intensidad a partir del mes de septiembre Que será el mes crucial, digamos, de estas conmemoraciones Para llegar luego a la primera semana de octubre Y desde luego al 2 de octubre Está más que una conferencia En este contexto, pues me siento igual Que como ando de clase hace unas horas por la mañana En el salón vecino Entonces por eso le decía, profesor Gómez Que en realidad, en todo momento Si ustedes quieren intervenir Si quieren preguntar cualquier cosa Lo pueden hacer Es más una clase Finalmente que una conferencia En este ambiente de la facultad Y en este ambiente universitario Así que lo que a ustedes les interese Encantado de responder a sus dudas Creo que el 68 me interesó Como les digo Por esta comisión autobiográfica Por este relato que hacía mi padre Y luego gente que conocía de su edad Sobre el 68 Y que me llevó a escribir Primero esa tesis de maestría Luego convertida en libro Y posteriormente, unos años después Escribí también una novela No ya sobre el 68 mexicano Pero sí sobre el 68 francés Una novela que se llama El fin de la locura Y que se ubica sobre todo En el marco del 68 en Francia Y creo que las dos cosas El ensayo y la novela Trataban de llenar el enorme vacío Que nuestra generación experimentó Al no haber estudiado formalmente En la educación primaria, secundaria O media superior El 68 en ninguna medida Yo trataba sobre todo De saber qué ocurrió Y me interesaba sobre todo Saber qué ocurrió En el ámbito que para mí Era más cercano El ámbito de la literatura O el ámbito de los intelectuales Entonces, es un poco sobre estos temas Sobre los que quisiera aprovechar La oportunidad que me conceden Al invitarme acá Para platicarles sobre esto Primero que nada Habría que ubicar Y me imagino que ya en otras sesiones Lo habrán hecho El contexto intelectual Internacional y nacional Que se lleva a cabo Alrededor de 1968 Y las distintas condiciones Que en el fondo Van a articular El comportamiento distinto Que los intelectuales mexicanos Tienen respecto al movimiento del 68 Y que más o menos Les adelanto en tres vertientes Hay los intelectuales mexicanos Que en alguna medida Se convierten en una especie De intelectuales orgánicos Del régimen priista Que por una razón o por otra Y hay entre ellos Algunos notabilísimos escritores E intelectuales Terminan apoyando Secundando O incluso celebrando La posición oficial Del gobierno mexicano Luego hay un segundo sector Mucho, mucho más reducido En el fondo De los intelectuales Que participan directa Y activamente En el movimiento estudiantil Ese movimiento estudiantil Que en realidad También se convierte En un movimiento Cívico popular También hay algunos intelectuales Hablaremos de ellos A lo largo de estos minutos Que participan Que participan activamente En el movimiento La figura de este lugar Que ustedes recordarán Emblemática Es la de José Revolta Pero algunos más Participan directamente En el movimiento Y en tercer lugar Tenemos un sector Que en alguna medida Se convierte en el sector Que más relevancia Intelectual va a tener Que es el sector Que es absolutamente Crítico Con la posición Del gobierno Que secunda Las posiciones De los estudiantes Y que sobre todo Se convierten En intérpretes De ese movimiento Estudiantil Para el resto De la sociedad Y cuya acción Va a ser precisamente Que ese movimiento Que nace Como un movimiento Fundamentalmente De los estudiantes Se convierte En un movimiento También De los padres De familia De los trabajadores De los académicos De las distintas Instituciones De educación superior Y por supuesto De la UNAM E incluso De las propias Autoridades universitarias Es decir Que Con su interpretación A favor Sobre todo De la vertiente Crítica Antiautoritaria Y democratizadora Del movimiento Le van a permitir Esa expansión En el resto De la sociedad Y en el fondo Va a ser crucial Para entender El papel Que el 68 Sigue jugando Hasta el día de hoy Como centro O hito De todos Los movimientos Sociales Posteriores Al 68 Entonces Este es un poco El relato Que quiero hacerles Primero un poco El contexto Y luego llegar A las posiciones De esos tres grupos De intelectuales Y luego ver Cómo esos intelectuales Escribieron A veces literariamente A veces periodísticamente Sobre el 68 ¿Preguntas? Hasta aquí En esta brevísima introducción Yo no sé No sé qué tanto Han visto ya El contexto Previo En las sesiones Anteriores Pero lo hago Muy rápidamente 1968 ¿Cuáles eran Las claves Internacionales? Es decir ¿Cuál era El ambiente Intelectual Internacional Que Preside Al 68 Estos Digamos Fines O segunda década De los años 60 En el mundo ¿Qué pasaba En el mundo En esos años? ¿Cuáles eran Las improntas Esenciales Del 68 En esos años? ¿Qué pasaba? El movimiento Francés Bueno Antes del movimiento Francés Quiero decir Antes del 60 Antes de los movimientos Estudiantiles ¿Cuál era El ambiente Intelectual? Bueno Había una crítica ¿Por qué? Algo 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 Bueno Más que eso O sea En realidad ¿Cuál era Justamente Esa División Prácticamente Bipolar Con algunas Excepciones Que existían En el mundo En esos años? Bueno Era la gran Exactamente ¿No? O sea No podemos Entender En el 68 Sin entender Que estamos En un ambiente Intelectual De Guerra Fría ¿Qué era La Guerra Fría? La lucha Entre los comunistas Y los capitalistas Exacto Era la división Del mundo Digamos Esencialmente Aunque había Desde luego Sutilizas Que en esa época Eran muy relevantes Y que ahora Vemos De alguna manera Más lejanamente Pero era la división Del mundo Entre Un mundo Al que incluso En esa época Ya empieza A denominarse De Primer mundo Capitalista Encabezado Por Estados Unidos Y un mundo Comunista O socialista Obviamente La distinción Es importante Pero desde Esta perspectiva Lo veían Como lo mismo Encabezado Fundamentalmente Por la URSS Y China ¿Qué significaba Este ambiente De Guerra Fría? Significaba Que Todo lo que veamos Que ocurre En el 68 Es como si hubiera Unos lentes Bifocales Que dividen Permanentemente Todo Entre estos dos Ambientes Entre estas dos Pórbitas Como si Todo lo que Pudiese ocurrir En esa época En el mundo Solo fuese Explicable En el contexto De la lucha Por la hegemonía Global Entre estas dos Visiones Del mundo Insisto Esto es un poco Reduccionista Porque en realidad Había variables Importantes Incluso entre La Unión Soviética China Ya desde estos años Pero en cualquier caso Digamos Este mundo El mundo libre Sobre todo Es Estados Unidos Y Europa Occidental Frente Y sus satélites Frente A la Unión Soviética China Y sus satélites Y es Claro Que todo lo que ocurre En el 68 Inevitablemente En esas épocas Sobre Y deslojizadas Que para esta época En la que vivimos Casi desideologizada O marcada Por una sola Ideología Una especie De pensamiento único Se ve Ya con una enorme Distancia Pero en esa época O se estaba de un lado O se estaba del otro Y si se estaba de un lado Los otros Eran necesariamente No solo los enemigos Sino el peligro A vencer E igualmente Desde la perspectiva Contrario Entonces Esto por supuesto Que va a ser Determinante Para entender El ambiente intelectual Incluso de México En 1968 México Que en esta división bipolar Irremediablemente Se encuentra Dentro de esta órbita Es parte del ámbito Hegemónico Que divide al mundo Desde los tratados De Yalta Al final de la segunda Guerra Mundial En donde todo El continente americano Queda bajo La órbita De Estados Unidos Pero un México Que en esos años Insiste en pertenecer A esta órbita Jamás se cuestiona La pertenencia A la órbita capitalista Comandada por Estados Unidos Pero donde se permitía O donde México Consigue Un mínimo espacio De libertad En el apoyo Que México Le da A Cuba Cuba que se encuentra Ya directamente Para esos años En esta órbita Comunista Socialista O de socialismo real Y siendo El único apoyo Que tiene En América Latina El único apoyo Directo Que tiene En América Latina Entonces Cuba Va a ser Otro factor Determinante Para entender El ambiente Intelectual Del 68 El apoyo Del gobierno Mexicano Y del pueblo Mexicano Hacia Cuba Es entonces Paradójico Es la única medida De la libertad Diplomática De México Frente a Estados Unidos En esos años Se juega bien Esa ficha De apoyar a Cuba Para tener Ese mínimo Ámbito de libertad Más allá De que en todos Los demás sentidos México pertenezca A la órbita De este lado Y es un acercamiento Paradójico Es decir El apoyo De México Diplomático Hacia Cuba Es cierto Es innegable Pero al mismo tiempo A México Al gobierno mexicano De la época Al PRI De la época Le preocupa En cualquier caso Que las repercusiones De la revolución cubana Que están presentes En toda América Latina Con todos los movimientos Guerrilleros Directa o indirectamente Financiados por Cuba Precisamente No llegan a México Pues ahí está Esta posición Ambigua de Cuba Y Cuba Como disparador También Ya lo veremos Del 68 Finalmente La marcha Para conmemorar El asalto Al cuartel Moncá Además de Cuba ¿Cuál es el otro país Crucial En la discusión Intelectual Del 68 En este ambiente De guerra fría Vietnam 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 que está aquí Es decir En estos años Justamente está aquí Vietnam del norte En la órbita comunista La división de Vietnam Hace que Vietnam del sur Es el momento En el que El apoyo Por parte del gobierno Estadounidense A Vietnam del sur Con el envío Masivo de tropas Empieza realmente El involucramiento Más drástico Hacia La guerra de Vietnam Entonces claro Otra vez Para entender Ese ambiente intelectual Tenemos que tener Por un lado Cuba Que va a ser siempre Un referente Un referente Para quienes Para todos los intelectuales De izquierda De América Latina Y por supuesto También de México Pero también Vietnam Que desata En ese momento Justo cuando hay Más involucramiento De las tropas Estadounidenses En Vietnam En Vietnam Para entender Todas Las revueltas De derechos civiles Y estudiantiles Que ocurren En esos años En Estados Unidos Y por supuesto También Todas las marchas En contra De la guerra De Vietnam Que inevitablemente Están en esta órbita Y por supuesto Serán un precedente Natural De los movimientos Estudiantiles Del 68 Entonces tenemos Vietnam Las reacciones De la guerra De Vietnam Las protestas Por la guerra De Vietnam Y todo el movimiento De derechos civiles En Estados Unidos En Estados Unidos ¿Qué más? ¿Cuáles son otros De los Que ustedes Puedan recordar O imaginar Claves Para entender El ambiente Intelectual De la época Del 68 La pregunta De Fraga Bueno La Propuesta Del socialismo Rostro humano Exacto Bueno Desde este lado Tenemos esta disidencia Digamos Del centro de Estados Unidos En los movimientos De derechos civiles En efecto De este lado Vamos a tener también Esa especie De disidencia interna No deja de ser interna Con esa idea Por ejemplo Del socialismo Con rostro humano Chicotováquio Y que luego Va a dar lugar Precisamente A esa otra vertiente De los movimientos Sociales Estudiantiles Del 68 Será la primavera De Fraga ¿Qué más? ¿Qué más está pasando En este año En términos intelectuales? Los anarquistas Digo, el anarquismo Venía desde La segunda mitad Del siglo XIX Pero no es un actor Principal en el 68 Yo recuerdo mucho Que este tiempo Se empieza a quejar Más o menos Por esta época De cómo los intelectuales Estaban reaccionando Ante todo lo que Estaba pasando En el mundo Porque él creía Que estaban siendo Muy indiferentes A todos los movimientos Y cuando pasa Lo de mayo del 68 Él se involucra Demasiado con este Un poco Y aparte de eso Él apoya Esto de De un socialismo Más humano Haciendo su crítica A la razón Bialéctica Sí, un elemento Que estás diciendo Que va a ser muy importante Para entender el movimiento En su conjunto Pero también El movimiento Submexicano Es precisamente Esta órbita Que está más En el lado izquierdo Del pizarrón Que es el compromiso Que es el compromiso político De los intelectuales Que se asume Justamente con SAF Como una obligación Del intelectual El intelectual El intelectual no puede Permanecer indiferente Frente a la realidad Y la injusticia Manifiesta Que hay en el mundo Y desde esa posición Que está en la órbita De la izquierda A veces Pro-comunista A veces Anticomunista Pero en cualquier caso En el ámbito De la izquierda Establece que el intelectual No puede ser Una figura Neutra El intelectual neutro Es aborrecido En estos años En los años 60 y 70 Aquel que se dedica Solo a su arte Solo a escribir Solo a pintar Solo a componer Es una especie De paria En el mundo intelectual Dominado por La izquierda Intelectual Que asume Que el compromiso político Es fundamental Que hay que defender ¿A quiénes? Sobre todo Pues a los más desfavorecidos Frente A la opresión Reynante ¿Por parte de quiénes? De esto Que se asume Sobre todo En estas épocas Con el nombre De imperialismo Estadounidense ¿Qué más? ¿El colonialismo En África? Sí Al mismo tiempo Que están pasando Todo esto Están los movimientos De descolonización Que en realidad Si no hubiera sido En este ambiente De guerra fría Quizá podrían haber tenido Vertientes distintas Pero en el ambiente De guerra fría Prácticamente Todos los movimientos De descolonización De una manera u otra Son percibidos otra vez Como parte de la órbita De este lado Del pizarrón Y del mundo Con Vietnam Pasa eso Con Cuba Pasó lo mismo Cuando Fidel Castro Termina victorioso Frente a Batista En Cuba Existía la posibilidad De que fuera Un movimiento Cercano a Estados Unidos Cuando Ho Chi Minh Consigue La expulsión De los franceses De Vietnam Busca Primero que nada La ayuda De Estados Unidos Es decir Esos movimientos De descolonización En un principio Vienen de Estados Unidos Un aliado natural El aliado que defiende Las libertades Y la independencia De Estados Unidos Como modelo De las independencias De los países coloniales Pero muy rápidamente La ceguera propia De Estados Unidos Y La manera como Los regímenes comunistas Apoyan directamente A estos regímenes Van a hacer que Esos movimientos De descolonización Terminen en el ámbito De la parte izquierda Del mundo De la parte Del socialismo real Apoyados financieramente Todos estos movimientos Por ese lado Mientras que A los contrarios Los financia Estados Unidos Entonces Son tanto Los movimientos De descolonización Como las guerrillas Particularmente En América Latina Mientras que Estados Unidos A quienes va a terminar Financiando Son a las dictaduras Militares Prácticamente En todo el continente Con la excepción Justamente de México Que tiene este régimen Tan peculiar Al que nos vamos a referir Muy rápidamente Pero ahorita estamos Digamos en la parte Global ¿Qué más? Otro elemento Digamos Cultural No solamente Intelectual Importantísimo De esta época Para definir Esta época ¿Qué es? La lucha Por la libertad Sensual En la parte De movimientos Derechos y libres Por supuesto Están Todos los movimientos Por la liberación sexual ¿Qué más? La música ¿No? La música También es un factor Importante Para la iglesia De todo Digamos A nivel global No solo No solo la música Pero sí La música Pero en general El arte En lo que Normalmente Llamamos ¿Cuál es lo que define La característica Del arte En esta época? Justo el arte Justo el arte Que se opone Al arte Al arte Al arte Que en alguna medida Está definiendo El patrón Capitalista El arte Comprometido Exacto Ese arte Comprometido Como lo llamamos Todavía Y se llamó Mucho En esa época Que define un poco Todo el ambiente Intelectual De entonces Contra cultura Contra cultura Fíjense que es Contra cultura O sea ¿Contra qué? ¿Cuál es la cultura A la que se opone? ¿A la? ¿Cultura La burguesa Exacto A la cultura Digamos Meistra En burguesa Que de alguna manera Es el sustento ideológico O así se percibe De este centro Capitalista Y en esa Contra cultura Pues están Justamente Movimiento de derechos civiles Libertad sexual Y las variantes De la Contra cultura Desde luego Una central Que es la música Como Decías tú ¿No? El rock Como emblema De esta época Pero también Como era el emblema De la época ¿No? Sexo Drogas Y rock and roll Esta liberación sexual Las drogas La música Todo este ambiente Hippie Hippie Que en México Termina convirtiéndose En hippie La idea Y que más Falta un elemento Crucial Para entender Todo lo que pasa En el 68 ¿Qué otra oposición Importante hay? Hay la oposición Capitalismo Comunismo Cultura Contra cultura Imperialismo Contra descolonización Guerrillas Contra dictadores ¿Qué otra clave Fundamental De esta especie De dicotomía Hay en el 68 Bueno, el cine Fue un papel importante ¿Cuál? El cine Sí, el cine En todo ese ámbito Digamos Pero ¿Qué otra Gran división Va a ser crucial Para entender el 68? Hay una división Nueva social De la juventud Pero también Exactamente Exacto Sobre todo va a ser Digo Están todos los movimientos Claro Aquí también Deliberación sexual Y también desde luego Todos los movimientos Feministas Segunda ola Feminismo Pero sobre todo Y va a ser fundamental La oposición Jóvenes Contra Viejos Así se conceptualiza En la época Claro, los viejos De la época Tenían mi edad Ahora Entonces sería horrible Decir Aunque también Jóvenes contra autoridad Claro O sea Viejo Parece encarnar La autoridad Pensemos que estamos En el 68 O sea que en realidad Han pasado ya Desde el 45 15 años Una generación completa Desde el fin De la segunda guerra mundial Pero quienes Gobiernan el mundo En este momento Son esencialmente Viejos Johnson en Estados Unidos De Gaulle En Francia Khrushchev Khrushchev En la Unión Soviética Son viejos Viejos Que encarnan Esa especie De orden Anterior Natural Al fin De la segunda guerra mundial Y de pronto Hay una generación Nueva Que no comulga Con el autoritarismo Y los modales Propios De estos viejos Entonces la rebelión Es una rebelión Que no solo es estudiantil Es una rebelión Que es netamente Juvenil También O sea De los jóvenes Contra sus mayores Contra esos mayores Que encarnan El orden autoritario Que se percibe En el capitalismo Y en el comunismo De manera idéntica Son los jóvenes Que se van a rebelar En Berkeley O en Columbia Pero también Los jóvenes Que se van a rebelar En Praga O en Hungría ¿Frente a qué? Frente al orden Establecido Por sus mayores Ese orden Inalterable De la división Bipolar Propia De la guerra fría Preguntas ¿Preguntas de aquí? ¿Preguntas de aquí? ¿Algo que va a haber? ¿Un clínico? ¿Un clínico? ¿Un clínico? ¿Un borrador? ¿Cuál es el clínico? ¿Un suéltate? Vamos rápidamente Ahora esto mismo Pero ahora en el caso mexicano ¿Un clínico? 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 ¿qué hay en el México del 68? ¿qué hay? al iniciar, digamos en el año 68 ¿cómo es México? ¿cómo es México? bueno, ¿pero qué define al México del 68? ¿sí, ahorita vamos a ir a las Olimpiadas, por supuesto pero más que eso, ¿qué es lo obvio? exactamente, pues el PRI ¿ustedes ahora ya les parece que como el PRI ahora tiene cuatro diputados y tres senadores? pero no, tienen que imaginar el PRI de esos años el PRI de esos años era no un partido único porque había partiditos simbólicos pero era aplastante la hegemonía o sea, la de Morena lejos queda de lo que era el PRI en sus buenas épocas o sea, controlaban todos los sectores de la sociedad todo el Congreso todos los gobernadores, todos los alcaldes todas las diputaciones locales todos los sindicatos todos los sindicatos todo o sea, la posibilidad de disidencia era mínima había muy pocos espacios de disidencia y esta es una clave, por supuesto, para entenderlo no voy a hacer aquí en esta charla toda la historia del PRI simplemente decir que cuando inicia 68 el PRI está en su momento de apogeo de apogeo político y de apogeo económico porque en efecto para quien decía el milagro mexicano en efecto era una época de llamémosle relativa prosperidad frente al resto de América Latina que se desgajaba en guerrillas contra regímenes dictatoriales en donde las posiciones eran muchísimo más autoritarias el PRI parecía casi algo moderado pero al mismo tiempo el PRI controlaba todos los sectores de la sociedad por completo todos los sectores quiere decir de veras ahora ya a los más jóvenes los que de muchos de ustedes es inimaginable o sea, realmente controlaba todo todos los medios de comunicación todo lo que podía y no podía decirse esta idea de que Mario Vargas Llosa llamó dictadura perfecta o que Enrique Krau se llamó dicta blanda pero está digamos régimen de partido hegemónico controlándolo todo y hecho por quienes pues otra vez igual que en el resto del mundo por los que se percibían por los jóvenes como por los viejitos de la generación anterior en este caso no los triunfadores de la segunda guerra sino más bien los herederos del régimen revolucionario que mantenían las mismas estrictísimas reglas de conducta social y de conducta política en el México de entonces el PRI de veras en esa época lo marca todo todo ocurre dentro del PRI o sea, da la impresión de que el PRI y México son una sola cosa no entidades diferentes el PRI define a México y México es definido por el PRI ¿qué más hay en el México de entonces? bueno, ustedes ya decían claramente las Olimpiadas las Olimpiadas son mucho más que los Juegos Olímpicos para el caso de México entonces es la primera vez que un país del tercer mundo o empieza el desarrollo para que no se oiga tan mal intenta o va a celebrar unos Juegos Olímpicos que se ven justo como un emblema de la modernidad una obsesión permanente del régimen PRIista que llega incluso hasta Enrique Peña Nieto es la idea de que México es una de las partes más excéntricas pero al mismo tiempo más exitosas del mundo lo que le va a permitir al PRI con las Olimpiadas es justamente mostrar lo que ellos quieren un México moderno pacífico esa es otra cosa que muchos de ustedes más jóvenes quizá ya apenas recuerdan México fue un país relativamente pacífico es decir el México del 68 es un país de una calma paz inimaginables comparadas con el estado prácticamente de desastre de derechos humanos que vivimos en el México del 2018 eso no existía si algo vendía el PRI en su momento era eso que los turistas llamaron durante casi 70 años paz social gran conquista revolucionaria que se comparaba con la desestabilidad del resto de América Latina y en general del tercer mundo había esos movimientos pequeños que no se permitían que no se toleraban si tuvieron un detonante claro eso sí por supuesto esa era una paz totalmente ficticia es decir más bien era una o sea no era la paz no era ficticia la paz existía más bien para conseguir esa paz el régimen estaba dispuesto a reprimir cualquier cosa represión del movimiento ferrocarrilero o represión del movimiento médico o de los otros movimientos que empiezan a agitarse en esta época los maestros pero la paz social pero la paz social existe a sangre y rodo pero existe o sea hay una absoluta tranquilidad aparente tan fuerte que incluso cuando empieza el mayo francés y luego empieza la primavera de Praga primero la primavera de Praga el mayo francés y luego se suceden movimientos desde el 68 el régimen y sus jerarcas no creen posible siquiera que pueda pasar algo así en México ¿por qué? porque el control social es absoluto y porque ellos presumen que la revolución ya garantizó por un lado medidas sociales y por el otro la paz entonces ni siquiera se imaginan que en México puede ocurrir algo semejante y luego a partir de julio-agosto ocurre las olimpiadas por lo tanto son una especie de marca a Díaz Ordaz no le hacían demasiada gracia fue una de las conquistas del régimen anterior del presidente más popular de estos últimos años de hegemonía priista ¿no? el presidente López Mateos siempre tratando de mostrar justamente México en el mundo viajaba mucho era simpático era un poco el correlativo de Kennedy que mostraba esa modernidad del milagro mexicano del momento él consigue las olimpiadas y a Díaz Ordaz que es mayor no le queda más remedio que organizarlas pero se convierte ciertamente en un deadline un deadline que va a ser terrible el deadline del 12 de octubre que está programado que se inauguren las olimpiadas el día de lo que en esa época todavía se llamaba descubrimiento de América Día de la Raza Día de la Raza no encuentro de dos mundos todavía no se llamaba así el eufemismo todavía no apareció ¿qué más marca el México del 68? pues había una sociedad mucho más urbanizada exacto se había pasado cada vez más de lo rural a lo urbano la clase media por lo tanto tenía posibilidad de tener educación superior o sea los cachorros de la revolución es decir los hijos finalmente de la generación revolucionaria los nietos de la generación revolucionaria podían venir a Ciudad Universitaria inaugurada no hacía tanto o sea estos edificios todavía eran nuevos ¿qué más? ¿qué más hay en el mundo intelectual del México de entonces? ¿cómo han sido las generaciones intelectuales mexicanas hasta entonces? muy rápidamente pero tampoco es una clase sobre eso digamos pensemos que en la división que se hace por lo menos tradicional teníamos vivos en el 68 todavía a la llamada generación del Ateneo de la Puente que es la primera generación revolucionaria entre cuyos miembros más destacados están Vasconcelos que ya no figuraba caso que tampoco figuraba ¿quién sí figuraba todavía? fue Gustavo Estad Salvador Novo no es de esta generación sobre todo digamos que quedaban eran Alfonso Reyes pero que en términos políticos era y fundamentalmente ni siquiera lo voy a poner porque va a ser importante más bien para el 68 Martín Luis Fusman es decir todavía la novela de la revolución mexicana sería encarnada en el 68 en una de sus figuras más prominentes a continuación de la generación del Ateneo viene esta generación doble es la generación doble de los siete sabios y de contemporáneos por la revista que es la primera generación digamos de la modernidad mexicana en esta época es decir en el 68 todavía está así en activo de manera importante sobre todo más que cuesta Salvador Nojo o sea vivos en el 68 quiero decir Torres Poder Torres Poder pertenece aquí que está en París en ese momento entonces está un poco alejado digamos de nuestra está en la UNESCO y de la generación paralela de los siete sabios sobre todo también está todavía en activo Vicente Lombardo Toledán que está convertido en el líder del Partido Popular Socialista que es un partido en realidad que desde la izquierda es un poco satélite luego la generación llamémosla de Taller la generación de Taller Huerta Taller Paz y estricto contemporáneo de paz y ya lo mencionamos la voluntad estoy viendo con eso Rulfo bueno Rulfo en realidad es aquí o más o menos en esta misma generación aunque Rulfo justamente es de los que no se involucra políticamente en absoluto en el movimiento así se mantiene absolutamente armado es funcionario federal es funcionario del Instituto Nacional Indigenista pero no participa y luego la generación de Taller tiene la generación que en realidad está más pujante y más en activo en el 68 normalmente llamamos generación de medio ciclo se llama de medio ciclo por dos cosas porque coincide más o menos con el medio ciclo en el medio ciclo estudian los miembros de esta generación o muchos de ellos fundamentalmente en la UNAM y fundamentalmente no aquí sino en la Facultad de Derecho y porque en la Facultad de Derecho fundan muchos de sus miembros una revista que se llama precisamente medio ciclo que dirige en su primera etapa Carlos en esta generación la figura mayor y emblemática es Carlos Fuentes luego entre los escritores que participan en medio ciclo están Pitol entre los políticos Miguel de la Madrid que es como la oveja negra Víctor Flores Solea entre que González Pedrero Javier Vimer Porfirio Muñoz y luego los que son un poco más jóvenes que son Carlos Monsivárez y José Emilio Pacheco Esta generación con otros más Elena Moniatófka y otros que se suman van a ser los actores intelectuales en alguna medida más relevantes durante el 68 pero en realidad todavía hay una generación más activa en el 68 ¿cuál? La onda la onda ¿por qué? porque empiezan a publicar muy jóvenes fundamentalmente su figura clave es José Agustín digo también está de su lado Parmenides García Saldaña Gustavo Sáenz pero la figura central es José Agustín es una época muy rica en donde hay muchas generaciones intelectuales en activo desde la generación que viene de la revolución mexicana directamente Martínez Guzmán en esa época es director de un periódico El Tiempo una revista que en realidad financia la Secretaría de Gobernación ¿no? tenemos todavía figuras como Salvador Novo figuras como Lombardo Toledano o figuras intelectuales también en la época más que escritores críticos como José Luis Martínez o como Agustín Agustín Yáñez Agustín Yáñez y José Luis Martínez figuras como Octavio Paz se traen vueltas o se revueltas y luego todos los miembros de la generación del medio siglo también conocida como generación de Casa del Lago porque se reunían justamente en Casa del Lago a la sombra de Juan José Arreola que era el director es una época que es muy fecunda en la universidad las instituciones universitarias son las que en alguna medida tienen la vanguardia de la vida intelectual del momento ¿en dónde? en Casa del Lago con Juan José Arreola pero donde se reúnen Paz Leonora Carlos Don Juan Soriano y todos ellos Vitol García Ponce Elizondo me dio clase aquí también todavía en esta facultad Inés Aderondo la revista de la universidad que fue central en esa época también dirigida por Jaime García Tarrés que es donde escriben todos ellos también o Gastón García Canzú que también fue mi predecesor en alguna medida responsable de cultura de la UNAM en esos años son figuras clave de toda esta época intelectual y las figuras también propias de la universidad les digo Víctor Flores Solea Enrique González Pedrero que luego se convertirán digamos en figuras políticas también relevantes yo me tengo que ir siete y media por eso voy tan rápido pero bueno si tienen preguntas adelante es una buena cuestión porque así es como la titularon pero no voy a hablar de eso no voy a hablar de eso es decir no voy a hablar de la literatura del mayo francés voy a hablar de la literatura del 68 que es a lo que está en México sí la literatura digamos francesa del mayo francés no es de lo que voy a hablar eso es en ese momento la revista estaba en un papel importantísimo en la institución de la ciencia esa revista que dirigía la Fueca Ríndez y sí como muy famosa la revista siempre la revista siempre digamos tenemos la revista de la universidad y tenemos sobre todo en esta generación pero también publican en ella ahí el suplemento la cultura en México que se publica en la revista siempre y que va a ser el gran medio intelectual de la época el más mainstream de lo que se podía en esos años porque a punto existía la revista política esa es la que se recibe la de Macué era como el proceso de aquella época era un poco el antecedente de aquella época todo estaba gobernado por el PRI todos los medios copados por el PRI incluso Excelsior Excelsior lo había dirigido hasta este momento Manuel de Cerra Costa con bastante libertad en el 68 justamente cambia la dirección y entra Julio Scherer pero justo entra en el 68 eso hace que Excelsior en su momento si había mínimos resquicios de libertad pero Scherer todavía no tenía realmente el control que va a tener en los años posteriores todavía no es el Excelsior mítico de Julio Scherer es el inicio apenas Excelsior no juega eso está el día de Ramírez y Ramírez que también ocupa un pequeño espacio de disidencia está Política por supuesto que es una revista muy importante donde también publica Carlos Fuentes y está fundamentalmente la cultura en México de siempre en donde publican todos estos actores aunque algunos se detestan otros se odian pero ahí la figura de Fernando Benítez es otra figura clave es la que articula justamente la dirección del suplemento y por lo tanto la posibilidad de que muchas generaciones gracias si hay que decirlo a la dirección de siempre que era de José Páquez Llego otro periodista también de un enorme coraje en esos años y voy a una rápida si perdón una pregunta si hubiera que meter a Benítez en una de estas ¿dónde iría? Benítez es contemporáneo de paz Benítez es contemporáneo de paz pero lo meteríamos ahí en taller porque incluso esa generación no participa en taller pero digamos generacionalmente generacionalmente digamos es la generosa de paz o digamos que entre la de paz y la de medio siglo pero es mayor que Carlos Fuentes no sé en qué año nació Benítez Fuentes es del 29 28 y Benítez es del 20 exacto o sea es mayor que Fuentes y menor que Paz que es del 18 ¿y Leñero qué está haciendo? Leñero es esta misma generación de medio siglo también está acá Jorge Balhuangoy tiene también que va a ser otra figura importante que figura importante en cambio de acá además de ellos Daniel Cocio Villegas es contemporáneo de Lombardo digamos y Reyes Herodes y Reyes Herodes que también va a ser importante aunque va a ser importante más adelante sobre todo ya con la reforma política que es una consecuencia del 68 ponla rápido porque no tenemos mucho tiempo es casi una especie de cosa sin óptica ¿no? ¿Cuántas charlas? Bueno me encanta en realidad le agradezco mucho la invitación y de alguna manera la continuación de esta charla está programada entre las actividades que tenemos en el coloquio M68 que organiza la Secretaría General y la Coordinación de Difusión Cultural que empezó hace dos días con una conferencia magistral de Leonardo Bo fundador de la Teología de la Liberación y que se prolonga hasta el 2 de octubre entonces en este programa que ustedes pueden buscar M68 entran Coordinación de Difusión Cultural M68 está este enorme coloquio son 155 participantes que vamos a estar dialogando todos estos temas de aquí hasta octubre en muchas sedes no solo de la UNAM sino también del Poli de Chapingo del Colmex y de la Universidad Iberoamericana las universidades que participaron en el movimiento entonces ahí me toca una charla a mí que es la continuación de esto si se quieren ahí también está ahí me pasas la fecha exacto y el programa completo vean el programa completo la cátedra extraordinaria esta la hemos incorporado al ecologio entonces ahí está también todas las actividades ya en el micrositio si ustedes lo quieren visitar bueno vamos rápidamente entonces ¿cómo empieza el 68 en México? empieza con relativa calma no parece que vaya a pasar nada ya ha habido movimientos estudiantiles pequeños por ejemplo en Chapingo en el 67 en el mundo por supuesto ya están todos estos movimientos contra Vietnam en Estados Unidos hay cierta agitación ya juvenil pero el 68 en México empieza con calma si uno ve las previsiones del año lo que dicen los analistas al principio del año todos están centrados en las olimpiadas el gran evento son las olimpiadas y la muestra de que México es un país civilizado moderno que puede organizar unos Juegos Olímpicos en paz ¿no? sin embargo empiezan a pasar los meses y muy rápido llega la primavera de Praga y el mayo francés que no eran movimientos esperables movimientos que siguen una lógica de esa época que es la misma lógica que va a tener el movimiento estudiantil del 68 que es una lógica bastante elemental que ahora veríamos casi absurda pero al mismo tiempo que provocó justamente todo lo que sucedió en ese año que es un régimen en todas partes Francia México o Checoslovaquia muy autoritario que no permite la participación de los jóvenes que no permite ninguna disidencia y que quiere establecer siempre la verdad y el control frente a eso hay un acto represivo por una nimiedad en el caso mexicano es por un partido de fútbol entre la prepa Isaco Choterena privada y la vocacional del Politécnico en otros lados son pequeñas protestas a esa protesta le sigue una represión brutal a lo que viene una protesta por la represión a lo que le sigue una represión mayor y en realidad esa es la espiral del 68 68 es una espiral simplemente de disidencia represión protesta represión más protesta más represión más protesta más represión más protesta más represión hasta que la represión es el 2 de octubre y por qué el 2 de octubre porque faltaban 10 días para las olimpiadas es decir hasta dónde podía llegar la espiral la espiral tenía una fecha límite establecida de antemano para el país que era esta el gobierno en ninguna medida iba a permitir que hubiera protestas sociales mientras se transmitían las olimpiadas por primera vez globalmente ya en Tokio habían habido transmisiones televisivas pero aquí era un fenómeno realmente global o sea estamos en una primera etapa de la globalización mediática y por eso también los movimientos se contaminan unos con otros o sea parte de esa globalización está precisamente en cómo se comunica ciertamente el impulso del movimiento del mayo francés al movimiento estudiantil mexicano cómo reaccionan los intelectuales mexicanos frente a lo que ocurre en el mundo todavía digamos abril mayo junio es decir sobre todo la primavera de Praga y el mayo francés va a ser muy importante Fuentes Monsiváis Pacheco van a ser de los intérpretes más destacados de lo que está pasando en el mundo son los primeros en comunicar en comentar a veces en directo a veces indirectamente Fuentes estaba en esa época en Europa sobre todo en Inglaterra Pacheco y Monsiváis leían constantemente textos en francés y en inglés algo que ahora a ustedes les parecerá la comunicación inmediata en esa época eso no existía no había Twitter no había Facebook no se enteraba uno de nada más que por estos medios y sobre todo por estos intérpretes privilegiados por eso el intelectual en México en esta época es un intérprete privilegiado tiene acceso a ese conocimiento y a esa comunicación que los demás no tenemos no es como ahora en donde los intelectuales no importan nada en donde los inscriptores no importan nada todo el mundo por el final igualito que el de Carlos en esa época no o sea la opinión de Fuentes o de Paz o de García Ponce o de Pacheco eran opiniones centrales para el discurso público ¿cuál era la posición del PRI frente a eso? era una posición terriblemente amplia el gobierno el gobierno priista el único espacio de libertad que permitía era el de los intelectuales no el de la prensa el de los intelectuales el de los artistas que opinaban de asuntos públicos ¿por qué? A porque les tenía al mismo tiempo una mezcla de miedo y de admiración y de porque creían que no importaba nada es decir finalmente que digan lo que quieran nadie lo lee México nadie lee nada pues ya lo dice eso no ha cambiado tanto entonces el PRI tiene esta relación perversa porque les tiene miedo y admiración entonces ¿qué hace el régimen PRIista a lo largo de todos estos años? esa doble política típica que se mantiene hasta el día de hoy ya no con los intelectuales pero sí con la prensa digamos de el palo y la zanahoria o se les corta o se les amenaza para tenerlos tranquilos eso es lo que quiere el PRI de la época que los intelectuales sean sobre todo intelectuales que afianzan el régimen revolucionario y que lo cuestionan poquito para que se vea que el régimen revolucionario es muy abierto que permite la crítica pero también los mata eventualmente es decir cuando se pasan de la raya los mete a la cárcel o los mata pero es ese delicado equilibrio de la época en ese delicado equilibrio Fuentes publica toda una serie de reportajes en siempre sobre el mayo francés que van a ser muy influyentes que los estudiantes aquí en la universidad van a leer profusamente luego se va a publicar como un pequeño librito editado por Editorial Era que va a ser relevante pero sobre todo es más relevante cuando se publica en capítulos en siempre luego Pitol y sobre todo García Ponce Monsiváis Pacheco escriben constantemente tratando de decir lo que está pasando en Francia con los estudiantes ¿cuál es la reacción del PRI? la reacción de las figuras jerárquicas del PRI es sí, eso está pasando allá pero en México eso no va a pasar porque en México hubo Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana resolvió todos esos problemas que los franceses o los checos no han resuelto y les parece imposible que pase pero pasa a partir de el enfrentamiento violento entre estas la represión de este partido de fútbol vienen las marchas de protesta marcha de protesta que se suma la marcha precisamente por Cuba para conmemorar el asalto al cuartel Moncada que es todavía brutalmente reprimida y empieza justamente esa espiral que define el 68 como esta cátedra seguramente habla mucho sobre ya el movimiento mismo yo no lo voy a hacer aquí yo me voy a referir simplemente a las reacciones de todos ellos frente a lo que va pasando digamos el mes de julio es un mes extraño todavía no se sabe si eso va a cristalizar realmente en un movimiento que realmente sea peligroso para el régimen pero los intelectuales otra vez sobre todo Pacheco como si va y se empiezan a escribir sobre lo que está ocurriendo con simpatía hacia los estudiantes que en este momento están sobre todo protestando por la represión brutal sin embargo sobre todo a partir del momento ahora justo hace 50 años en donde hay la primera marcha multitudinaria la que va del casco de santo tomás al zócalo el casco de santo tomás en el polio al zócalo y luego la conformación ya del consejo nacional de huelga y luego el pliego petitorio sus mejores intérpretes van a ser ellos ellos son los que van a decir lo reverso de lo que dicen los voceros del PRI los voceros del PRI dicen permanentemente son agentes infiltrados fuerzas oscuras esos son los nombres para cualquier crítica al sistema desde siempre desde la cultura en México todo el grupo de Benítez van a decir no leamos el pliego petitorio veamos que el pliego petitorio es absolutamente razonable es un pliego petitorio en realidad anti autoritario que pide deslindar responsabilidades que pide que se castigue a los responsables de la represión que pide que se elimine del código penal el delito de disolución social o sea son puras medidas prácticas no ideológicas no porque así lo logra el consejo nacional de huelga finalmente no marcadas por la agenda comunista presos liberación de presos políticos o sea cada uno de los puntos son claramente medidas anti autoritarias más que cualquier otra cosa me imagino que aquí en nuestras charlas analizarán más profusamente el pliego petitorio pero simplemente por mencionar cómo lo ven los intelectuales de este ámbito y cómo se lo quieren transmitir al resto de la sociedad no estos no son agitadores no son provocadores no son porros que es lo que se dice primero no son fuerzas oscuras no están pagados por los comunistas no buscan la desestabilización buscan realmente un movimiento anti autoritario y crítico del poder y eso va a ser muy importante o sea realmente va a ser muy importante para la difusión del movimiento entre las clases ilustradas mexicanas va a tener una influencia importante incluso en el interior de la universidad para el momento en el que el rector Javier Barrosierra y su equipo decidan claramente estar de ese lado a diferencia de otras autoridades universitarias en otras partes los intelectuales entonces estarán ahí presentes aquí otra figura que vamos a ver claramente es un año complicado es un año previo a la sucesión eso en la época del Friedrich marca muchas tensiones políticas no se sabe por qué es el presidente el único que unge al candidato que se va a convertir al presidente posterior de este sistema prista de la época marcado por el poder absoluto con límite de tiempo el único límite del poder es el tiempo y el tiempo de Díaz Ordaz empieza a agotarse entonces claro que empieza a haber también esas lecturas de desestabilización por el ambiente sucesorio que va a marcarse en los años siguientes conforme hay más represión conforme el ejército toma ciudad universitaria toma el politécnico nacional imágenes que no se habían visto desde la revolución mexicana es decir ahora estamos acostumbrados es otra cosa de estas paradójicas es decir las peores imágenes que recordamos del 68 son con los tanques aquí ahora hay tanques en todos lados ahora ya no es nada extraño la mitad del país está lleno de tanques y de soldados pero en esos años fíjense era algo inaudito ahora nosotros no se nos acostumbraron fíjense lo terrible que es nos damos cuenta de que se luchó enormemente en los 68 porque había tanques aquí alrededor y ahora tenemos tanques en todo el país pero bueno eso es adelantarme los hechos los intelectuales a través del ámbito digamos de la izquierda intelectual empiezan a ser cada vez más proactivos en esa defensa de los estudiantes y de la universidad de las generaciones anteriores en realidad es curioso pero el que se va a convertir en una figura central va a ser José Revolte que se va a venir aquí va a ir a todas las manifestaciones va a estar en todas las marchas a veces le hacen caso a veces no le hacen caso a los estudiantes a veces lo ven como un viejo sabio a veces lo ven como el viejito cascarrabias pero en cualquier caso una figura que está aquí presente en la universidad mientras ocurre el movimiento y su figura va a ser central después de la represión él va a asumir la responsabilidad él mismo va a decir que él sí es responsable del movimiento y va a por eso terminar una vez más porque ha pasado la mitad de su vida en la casa tenemos las figuras intelectuales que son parte del gobierno también hay figuras que son funcionarios del gobierno Agustín Yañez el gran novelista de Jalisco que fue gobernador en este momento es el secretario de educación José Luis Martínez su amigo es el director del Instituto Nacional de Bellas Artes hay figuras intelectuales de enorme peso en el gobierno incluido Octavio Paz que en este momento es embajador en la India ¿cómo reaccionan estas figuras intelectuales frente a lo que va pasando? con mucha inquietud no saben qué hacer se sienten atados de manos no pueden decir nada aunque en realidad estén en contra de la represión la anécdota es que ya en la represión todavía antes del 2 de octubre Yañez va con el presidente de Sordas que le decían el mandril el mandril no pregunten por qué y le entrega la renuncia le dice que va a renunciar y la respuesta de la India de Sordas es a mí ningún hijo de la chingada me renuncia y por supuesto no renuncia José Luis Martínez el grandísimo crítico literario se mantiene en su puesto Juan Rufo grandísimo escritor en su puesto en el Instituto Nacional Indigenista calladito están los que son funcionarios del gobierno luego están los que sin ser funcionarios del gobierno apoyan decididamente las posiciones del gobierno Martín Luis Guzmán que es casi funcionario es decir su revista se la paga la Secretaría de Gobernación Salvador Novo que no es funcionario del gobierno pero que se ha ido acercando a esas posiciones muy conservadoras peculiar o sea el más brillante enloquecido y arriesgado miembro de la generación de contemporáneos para estos años ya es este hombre conservador que termina apoyando al gobierno o sea está la célebre anécdota de Salvador Novo diciendo el 3 de octubre que lo que pasó el día anterior es lo mejor que podía haber ocurrido entonces tenemos eso en ese extremo ¿no? de un lado Martín Luis Guzmán del otro Salvador Novo en el otro extremo justamente figuras como José Revolta y en medio este sector que vienen que participan no tan activamente pero que sobre todo interpretan el movimiento estudiantil y le dan toda su fuerza ¿qué pasa con la coalición de maestros también ese es otro ámbito intelectual que también es muy importante es la coalición de maestros justamente que se fundan las posiciones de los estudiantes o el consejo universitario que se funda el pliego petitorio o la junta de gobierno de la UNAM que no le permite renunciar a Barrosier ¿no? en protesta por la invasión militar de Ciudad Universitaria ¿y qué pasa con la roja? ahí voy ahí voy con eso voy es un personaje muy peculiar y ahí vamos bueno, el líder Gortari sí, el líder Gortari Gortari, Alberto Castillo los que están aquí en la universidad ¿no? y el equipo del rector Fernando Solana Víctor Flores Solea fue muy rápido así nos quedan solo unos minutos finalmente hay toda la discusión eso seguramente lo verán ustedes más claramente de otras maneras será la decisión del 2 de octubre hay la represión represión que quiere clausurar definitivamente el movimiento y lo logran o sea, la represión del 2 de octubre es brutal y convierte a México de esta dicta blanda dictadura perfecta en una dictadura en todos los sentidos control absoluto de todos los medios imposibilidad absoluta de cualquier disidencia muertos y encarcelados como en cualquier régimen militar de Sudamérica o sea, México se convierte el 2 de octubre en una dictadura sin adjetivos los resquicios para protestar se cierran ni siquiera la cultura en México ni siquiera política ni siquiera el día tienen esos espacios son mínimos y son simbólicos simbólico claro el famosísimo cartón de Abel Quesada en Excelsior que solo es negro en lugar de una caricatura solo un recuadro negro pero nada casi nada de la China Mendoza hay un artículo de la China Mendoza hay un artículo de José Alvarado pero moderados midiendo lo que dicen o sea condenando la represión pero sin una protesta estridente porque no se podría haber publicado ¿cuál es la única forma de protesta que aparece? la poesía ¿por qué creen que la poesía se convierte en la única forma de protesta en estos meses terribles? porque parece que otra vez el poder piensa que ¿a quién importa un poemita? los que te digan lo que quieran a mí los entienden seguramente ¿no? el primero es Octavio Paz bueno antes Jaime Reyes había publicado un poema que ya es el primer poema del 68 luego Octavio Paz Octavio Paz ¿pueden ustedes pensar lo que sea Octavio Paz? pero si hay que decir dentro de los cientos de miles de funcionarios del gobierno mexicano el único que renunció públicamente en protesta por el 68 fue Octavio Paz hay quien dice bueno no renunció se puso a disposición que es no renunciar a tu carrera diplomática pero si a tu puesto de embajador pues si bueno tal vez si pero aún así fue lúdico había otros 47 embajadores nadie hizo nada ¿no? había todos estos funcionarios nadie hizo nada nadie nadie entonces si la actitud de Octavio Paz en ese momento es clave si es crucial y manda justamente un poema para renunciar a la Olimpiada Cultural que se está llevando a cabo al mismo tiempo es un célebre poema que yo creo que es el único que me va a dar tiempo les iba a leer más que se publica en la cultura en México que se llama México Olimpiada del 68 que de efecto es metafórico la condena es es muy fuerte pero solo para quien entiende poesía y por supuesto los políticos y militares no este poema que dice la limpidez quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja no es limpida es una rabia amarilla y negra acumulación de bilis en español extendida sobre la página ¿por qué? la vergüenza es ira vuelta contra uno mismo si una nación entera se avergüenza es león que se agazapa para saltar los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios mira ahora manchada antes de haber dicho algo que valga la pena la limpidez el poema de paz con el de Jaime Reyes anterior desata una ola de poemas sobre el 68 ahí está una de las maneras en que se plasma más claramente en términos literarios el 68 nosotros en la UNAM la dirección de publicaciones tiene justamente un libro que recupera todos los poemas escritos en su momento y posteriores al 68 ahí luego se escriben escribiendo el 71 ahí no es David Huerta y luego continúan hasta nuestros días ¿cuál es esa publicación? no me acuerdo exactamente se llama poemas del movimiento estudiantes de 68 poemas del 68 dirección de publicaciones de la UNAM y aparecen muchos no me va a dar tiempo ahora sí en absoluto de leerles más pero vean que ahí en esos poemas poemas de Juan los otros actores que vale la pena que ustedes vean por su cuenta esa es la única protesta es una protesta literaria una protesta poética la única que hay porque a partir del 12 de octubre solo se habla de las oligas pero sí hay una protesta física muy importante que es antes del discurso de Díaz Ordaz en el estadio lo abuchea y silba de una manera esterendosa al grado de que Díaz Ordaz echa un poco para atrás y llega un no sé quién fue uno de los políticos y le dice señor presidente este es su acto no se amedre y entonces va un paso al frente y hace la declaración inaugural pero sí lo simbró exacto claro Televisa le bajaba el volumen a los amigos como lo hicieron también con De La Madrid en la inauguración del mundial de fútbol y vuelve le bajan los termino digamos esta charla hablándoles de lo que sigue unos días después digo hay otros episodios curiosos por ejemplo Marcelino Pereyó que en esa época iba en silla de ruedas es confundido con Juan García Ponce y a Juan García Ponce terminan golpeándolo y encarcelándolo hay movimientos digamos anécdotas así en torno al movimiento pero termino sobre todo con la última parte pocos días después del 2 de octubre se empieza a buscar a los responsables de agitar a los jóvenes o sea hay que encontrar la fuerza oscura que agitó a los jóvenes entonces aparece uno de los líderes del movimiento estudiantil detenido Sócrates Amado Campos menos de quien se sospecha él ha escrito un libro para decir que no pero bueno de quien se sospecha que estaba pagado o por gobernación o por la dirección fueron los intelectuales estos 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 bueno Paz y estos ellos son los culpables dice y mencionan nombres mencionan también a los intelectuales que están en la universidad a Víctor Flores Olea y luego a José Luis Cuevas a Monsivay y dice y particularmente Elena Garro porque Elena Garro efectivamente ya separada de Octavio Paz en esa época venía a las asambleas en la universidad se decía que es cercana a uno de los posibles candidatos a la presidencia que terminó no ganando uno de los rivales de Luis Echeverría Elena Garro entra en pánico por sí tenía una salud psíquica muy delicada entra en pánico y ella es la que va a detallar quienes de sus colegas intelectuales son los responsables de la subversión y da los nobles o sea Sócrates Amado había dicho un par y ella en cambio da una larga lista de los que eran sus amigos de los con los que había convivido durante mucho tiempo que hacer eso en ese momento por supuesto que era peligroso o sea la denuncia de Elena Garro sí era peligrosa para todos los que estaban mencionando en ese momento de dictadura en pleno pero esa impresión queda sobre todo la de que son los intelectuales ya Octavio ya Díaz Ordaz en su informe de gobierno había justamente vapuleado a los que le parecían que eran los inspiradores de los movimientos estudiantiles sobre todo refiriéndose a uno de los intelectuales no mexicano que había inspirado a los movimientos estudiantiles en el mundo Herbert Marcuse que estuvo aquí en la universidad invitado por Víctor Flores Soler apóstoles de la destrucción les había llamado Díaz Ordaz en su discurso del primero de septiembre ahora parecía como que se confirmaba claro los estudiantes eran manipulados los estudiantes no podían haber sido los responsables de lo ocurrido tenía que haber alguien detrás que los manipulaba quien los manipulaba los intelectuales entonces en realidad termina el año 68 con el poder con el gobierno mexicano dando la explicación final digamos del movimiento como justamente movimiento que había sido manipulado preparado por esta serie de intelectuales de izquierda en contra de los intereses del país y el movimiento sepultado terminan las olimpiadas y a partir de ahí hasta fin de año y hasta que finalmente sea elegido Luis Echeverría artífice de la represión del 2 de octubre como nuevo candidato del PRI a la presidencia empezará un nuevo ciclo y termino simplemente diciendo esto el movimiento como tal es absolutamente derrotado el 2 de octubre no queda nada pero si queda queda en alguna medida lo que algunos llaman el espíritu del 68 o sea ese espíritu irreverente contestatario anti autoritario anti dogmático y por lo tanto plural y democratizado un movimiento al que se le debe o al revés a que los movimientos sociales posteriores que ensanchan nuestros derechos que ensanchan nuestra ciudadanía reconocen en el 68 un origen a veces real a veces simbólico todos los movimientos feministas todos los movimientos por derechos sexuales todos los movimientos ecologistas y todos los movimientos democratizadores posteriores ven en el 68 su origen y esto es algo muy característico de México más de como se ve por ejemplo el mayo francés en Francia ha habido desde el poder sobre todo desde la derecha una enorme cantidad de críticas en contra del pensamiento del 68 en el caso mexicano no en el caso mexicano hasta el día de hoy pensamos que ese movimiento del 68 es el detonador de todas estas otras libertades que gozamos hasta el día de hoy hasta alcanzar digamos un país hecho ruinas como el que tenemos pero con plena democracia electoral con una enorme cantidad de derechos no en todo el país pero por lo menos en la Ciudad de México y todas ellas reconocen esas luchas en el movimiento estudiantil del 68 de ahí la relevancia actual también para ustedes del movimiento del 68 simplemente termino pues otra vez nomás con mi comercial vayan a la página M68 ciudadanías el movimiento que es la página oficial de las conmemoraciones del 68 ahí verán esta cátedra pero verán también digamos todo el coloquio que se lleva a cabo ya desde la semana desde esta semana y que terminará en octubre todas las actividades especiales artísticas el rector quiso que la celebración principal la conmemoración principal fuera a través de actividades artísticas son más de 300 actividades entre ciclos de cine música teatro danza literatura publicaciones que se han estado llevando a cabo desde enero pero que sobre todo se concentran ahora en esta segunda mitad del año para que vean lo que la universidad está haciendo en conjunto también con estas otras universidades que fueron tan relevantes en el movimiento politécnico chapingo el colegio de México la universidad de la medicina que todas estaban en huelga en esos años pues simplemente si tienen alguna pregunta rápida y les agradezco le agradezco muchísimo la invitación a este día de los días gracias Gracias.